¡Arriba San Pablo! ¡Arriba San Pablo! Ahora que estás aquí ahogado en medio de la gente Y estás dispuesto a más de lo que puedas no contar Los altavoces van ratificando las verdades Ahora que estás aquí en medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a costumbrar a ver toda la vida pasar Igual que una promesa de anochecer Te puedes disolver Algo a medio de un vaso de cristal ¡Arriba San Pablo! Ahora que estás aquí y que el futuro se te esconde Ya estás guiando suelo y las paredes de tu habitación ¡Arriba San Pablo! ¡Arriba San Pablo! No quieres ver el sol No quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor ¡Arriba San Pablo! 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 ¡Arriba, San Juan! ¡Arriba, San Juan! ¡Arriba, San Juan! ¡Arriba, San Juan!